Hola, soy Yuri Alvear y quiero pues primero que todo agradecerle mucho a Dios por la oportunidad que me da aquí en Bacu nuevamente de obtener un título. Es la primera vez que soy campeona de un gran slam después de haber sido tres veces campeona del mundo de ser medallista olímpica y nada, me siento muy contenta, estoy muy feliz. Voy a agradecer a Cold Deportes, al Comité Olímpico, a Indervalle siempre por la colaboración, por el apoyo que me están brindando. Ya estoy aquí en el aeropuerto de Bacu, viajaré para Tokio, estaré entrenando tres semanas allá y regresaré nuevamente para el campeonato nacional en Colombia. Nada, contenta, feliz y muy motivada para seguir trabajando, hay muchas cosas por mejorar y bueno, contenta porque iniciar nuevamente el ciclo después de seis meses de ninguna competencia y empezar así con una victoria me hace sentir muy feliz. Muchas gracias.